Gobernantes desesperados, fase 3 y superamos 10.000 contagios. El COVID-19 en México está sobrepolitizado y la población está sujeta a hiperinformación, pero lo principal es el temor, la zozobra que agudizará las lesiones de la enfermedad. Se teme al subempleo o a la pérdida de empleo, al cierre de empresas y al futuro. Mientras, en México ya pasamos las fases 1 y la 2. El 21 de abril, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sin mayores formalismos, dio por iniciada la fase 3 del contagio y todo está en rojo. El diario Reforma publicó el 21. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que inició la fase 3 de la epidemia de COVID-19 en el país por el ascenso rápido de casos y que la SSA emitirá alineamientos. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID-19, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la jornada nacional de sana distancia para que estos sean los mínimos posibles, señaló en la conferencia con el presidente. Hay resistencias, hay necesidades y debemos hoy cuidarnos solos. Nadie más lo hará, en la medida que podamos. Que usted pueda, quédese en casa.